...un año, la verdad que es un logro muy importante de la gestión de la doctora Lucía Corpazzi y tenemos el sueño siempre nosotros de que se pueda expandir al interior, fundamentalmente al oeste y que en Tinogasta también la televisión pública catamarqueña tenga sus estudios. Muchas felicidades. Bueno, en nombre de la Secretaría de Ambiente de la provincia, en nombre mío personalmente, queríamos desearle un muy feliz cumpleaños a la televisión pública. Creo que ha sido un acierto por parte de nuestra gobernadora el poder crear y diseñar un espacio como este en el cual todos los catamarqueños nos podemos expresar, nos podemos conocer, podemos hacer conocer nuestras ideas. Tienen un rol fundamental, muy particular para nosotros dentro del ambiente, porque nos ayudan permanentemente a sensibilizar, a concientizar a los catamarqueños en lo que hace al cuidado del ambiente. Personas que uno los ha ido conociendo y que han estado permanentemente atendiéndonos, recibiéndonos, acompañándonos en nuestra gestión y creo que eso es muy sano y muy bueno para toda la provincia de Catamarca, que podamos tener un espacio propio de todos los catamarqueños y para todos los catamarqueños. Así que en mi nombre, en nombre de todos los compañeros de la Secretaría de Ambiente, un abrazo muy grande a todos los trabajadores de la televisión pública y que pasen un muy feliz cumpleaños. Y muchas gracias por todo. Gracias.